señores y señores esto está pasando en el envernadero de félix manuel en tireo eso es para que ustedes vean como que está la cintura miren como están los granizos tipo hielo y ya que ya yo mandé un renero para facebook ya esto está pasando en tireo ahora mismo miren todo eso es granizo es una mea dentro imagínense en afuera imagínense en afuera como el que está miren aquí está uno jugando el tireo del surier esto es un envenadero de pepino y mira como la muestra eso de aquí adentro mira mira como eso todo eso blanco ese granizo todo todo ese granizo aquí hoy en vez de recoger pepino lo que estamos cogiendo granizo mira la situación eso es algo por donde quieras